¿Qué es la corrupción? Y rigor también, y destaco lo de rigor en las decisiones judiciales. Y creo, creemos desde Izquierda Unida que cada día se demuestra más que el planteamiento que hicimos en la comisión de investigación era el único planteamiento coherente, solvente y el tiempo nos da la razón. Los senadores los eligen el Parlamento Andaluz y hasta ahora se está respetando las propuestas que está haciendo cada una de las organizaciones políticas. En ese sentido yo creo que se seguirá el mismo criterio que se ha seguido hasta ahora y yo creo que poco más hay que añadir al respecto.